Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de deporte municipal porque tenemos que reseñar que una de las pruebas más emblemáticas que tenemos en Motril, concretamente la Media Maratón Internacional Ciudad de Motril, que se celebrará prácticamente a finales de este año, ya comienza a dar sus primeros pasos y lo ha hecho con la promoción este pasado fin de semana de la prueba en la Media Maratón de Málaga con motivo de la celebración de una de las pruebas más importantes que se celebran en el calendario andaluz. Es la segunda vez que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril participa de forma activa en la Media Maratón Internacional Ciudad de Málaga promocionando la prueba de Motril que este año llegará a su 35 aniversario en noviembre. Por ello, el concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, ha resaltado que la mejor manera para arrancar la promoción de la prueba motrileña es hacerlo en la Feria del Corredor de la XXVIII Media Maratón CaixaBand de Málaga. El área de deportes asiste por segundo año consecutivo tras el inmejorable recibimiento y acogida que tuvo la prueba entre los atletas y acompañantes y el público en general el año pasado. Con la edición anterior se realizaron sorteos de dorsales entre el público asistente y se promocionaron las excelencias de nuestra prueba, algo que ocurrió coincidiendo con la Feria del Corredor. A la vez se ha aprovechado para abrir el plazo de inscripción de la 35ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Motril que con un precio promocional de 12 euros mantendrá ese precio hasta el 30 de junio. Hay que recordar que las inscripciones se pueden realizar ya a través de la página web www.mediamaratonmotril.com donde encontrarán toda la información relativa a la prueba y sus eventos paralelos. Por lo tanto, desde aquí indicar que ya se puede hacer la inscripción y que comienzan a darse los primeros pasos para la celebración de la prueba que tendrá lugar en noviembre. Y otro de los grandes acontecimientos que ha tenido lugar este pasado fin de semana fue el baloncesto donde se puso punto y final a la Liga Regular del Grupo B de la Primera División Nacional de Baloncesto concretamente en la que el Club Baloncesto Costa Motril ha conseguido clasificarse para la disputa de las eliminatorias del ascenso a la Liga EVA. Tras ganar el equipo del Club Baloncesto Motril en la cancha del Peñarroya por el resultado de 68-69 en un encuentro muy disputado y donde los motrileños supieron jugar sus armas y tener la suficiente paciencia para conseguir una victoria que a priori era muy complicado. Además, comenzaron perdiendo ya que el primer cuarto terminó con el resultado de 15-8 pero poco a poco, con una mayor efectividad ofensiva y una defensa más presionante consiguieron ir dándole la vuelta al partido aunque al descanso se siguió estando por debajo en el marcador con un 33-31. El inicio del tercer cuarto fue clave para darle la vuelta al marcador y poco a poco y con mucho sufrimiento y sobre todo mucha lucha se consiguió la victoria por un punto, 68-69. Tenemos que reseñar que en este partido el Club Baloncesto Costa Motril los jugadores que consiguieron puntos fueron Juan Carlos Martín, 1, Laos, 8, Huerta y Morales, 7, Rama, 8, que fue el 5 inicial, Martín, 2, Ruiz, 18, Bustos, 9, Alberto Parejo, 4 y Cañas. El próximo partido ya de los motrileños será fase de ascenso que jugará frente al equipo sevillano del dos hermanas a partidos de ida y vuelta. Y ahora nos vamos a la parte del futbolístico porque tenemos que reseñar que el club de fútbol motril en la categoría juvenil se encuentra inmerso en la lucha por conseguir retornar a la primera división nacional de este deporte en esta categoría. Actualmente se encuentra un punto del Celtic de Puliana, equipo que marca el corte del ascenso. Los motrileños se encuentran entrenados por Joan Grasa, que se muestra muy ilusionado con este reto. Sí, estamos en el tramo final de temporada y como siempre les digo a los chavales los últimos 10 partidos son los más importantes porque nos van a determinar si hemos cumplido el objetivo o no. De momento estamos por buen camino, estoy muy contento con ellos, los chavales están jugando de maravilla y compitiendo muy bien y muy contento. Se tiene cerca porque estamos a un punto del Celtic de Puliana, equipo al que le tenemos ganado el gol a Bras. Sí, tan solo estamos a un punto y como tú has dicho el gol a Bras a favor y eso son buenas noticias, pero bueno, esperemos que pinche el Celtic cuanto antes mejor y nosotros no podemos fallar. Una oportunidad puede ser este fin de semana, vosotros jugáis en casa, frente al Santa Fe B y el Celtic de Puliana visita la costa, visita al Muñeca contra Juventus Excitana. Sí, el Celtic en principio tiene un partido muy complicado, nosotros también. Bueno, yo siempre les digo que cada domingo hay que salir a competir, a dar el máximo y sobre todo ganar de tres en tres que nos va a mantener ahí arriba y con opciones de cumplir el objetivo. Lástima esa pequeña racha mala que habéis tenido hace varias semanas. Sí, ayer justo lo hablaba con algunos jugadores que suben a entrenar con nosotros en el primer equipo y si no fuera por la mala racha esta que cogimos hace un mes, pues estaríamos en una posición más favorable, pero bueno, son cosas que pasan a lo largo de la temporada, que tiene rachas buenas, rachas malas y bueno, por suerte ya la hemos pasado, ahora el equipo está fenomenal, compitiendo muy bien y ahora sobre todo en el último tramo que es lo más importante. ¿Estás contento con el equipo? Sí, los chavalés están respondiendo muy bien, todos están dando el máximo que es lo que yo pido y me da igual que un jugador salga del banquillo que lo hace igual de bien que los demás y eso es lo más importante, tener sobre todo a los 19-20 enchufados. Has tenido que retocarlo algo en esta parte final también, ¿no? Bueno, sí que con Christopher hablamos de, con los jugadores, pues habilitarlos en su posición más adecuada en cuanto al sistema que queremos jugar y bueno, creo que ya hemos encontrado la clave de nuestro sistema en base a los jugadores que tenemos y de momento está funcionando muy bien. Bueno, y para ti la experiencia de ser entrenador, ¿qué tal? Pues bien, es una cosa que desde siempre me ha gustado mucho y bueno, a raíz de haberme sacado los tres títulos pues tenía la espinilla en, bueno, que me apetecía pues probarlo, ¿no? Y el motril me ha dado la oportunidad y de momento muy bien, muy contento. ¿Y te gusta más jugar o entrenar? Hombre, está claro que jugar, ¿no? Y es un tema ya más para el futuro esto de entrenar, cuando deje el fútbol ya de aquí a unos años y tal, pues pueda estar más preparado y bueno, jugar es lo mejor que puede hacer un jugador, que esto se acaba rápido y hay que disfrutarlo. Bueno, podría ser un año redondo para ti, máximo goleador de tercera división grupo noveno, incluso ahí estás luchando por ser el máximo goleador de todos los grupos de tercera y conseguir el ascenso. Sí, hombre, prefiero el ascenso que ser el máximo goleador, pero sí es una cosa que está en mi mente y bueno, si es con el juvenil otro ascenso, pues ya un año inmejorable. Está siendo un año redondo para ti en motril. Sí, 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 como te he dicho, inmejorable, con el primer equipo estamos en una zona privilegiada, con el juvenil también y personalmente me están saliendo bien las cosas, estoy metiendo goles, muy feliz en la ciudad, muy feliz con mis compañeros y de verdad que estoy muy a gusto. ¿Era lo que esperabas? Bueno, desde el principio tampoco conocía mucho la ciudad, sí que me había hablado el director deportivo Viti y que aquí estaría muy bien, muy a gusto, pero nunca me imaginaba que me estaría saliendo este año tan bien y bueno, no sé, tengo solo palabras de agradecimiento. Tal vez te haya sorprendido tanta lluvia, ¿no? Sí, siempre le hago bromas a Viti que me ha engañado con el clima tropical que hay aquí, pero bueno, son lluvias que llevan una temporada aquí, pero bueno, sí que es cierto que aquí se está muy a gusto y con el sol que sale prácticamente todos los días, quitando los días de lluvia, pero bueno, muy bien, muy a gusto. Entrándonos en el primer equipo, 25 goles, ¿eh? Sí, 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 son números muy buenos y bueno, yo nunca me conformo, ¿no? Yo tenía un entrenador hace años que me decía que nunca me conformara y eso es lo que hago, ¿no? Seguir luchando, seguir compitiendo y nunca conformarse. Lo que queda de temporada, superar los 32 puede ser tu meta. Sí, bueno, llevo 25, bueno, quedan unas cuantas jornadas a ver si puedo aumentar esa cifra y mientras el equipo gane me da igual lo demás. Si puedo contribuir con goles, pues mucho mejor. Sería un buen sitio para aumentar esa cuenta el campo del malagueño la próxima semana. Sí, a todo el mundo le gusta ir a estos campos contra estos rivales tan buenos y si se puede meter un gol en esto de campo contra el rival, que es el co-líder ahora, pero con un partido menos, pues motiva mucho más y vamos con muchas ganas a ver si podemos dar la sorpresa. ¿Puede ser suficiente los cuatro puntos de ventaja que tenemos cuando quedan ocho jornadas? Bueno, yo ahora mismo lo veo poco, ¿no? Porque los de abajo, bueno, el quinto y el sexto ante Kera y Jaén están en un buen momento, no van a fallar o van a fallar muy poco. Y mientras nosotros estemos en este nivel, pues será difícil que nos puedan adelantar, pero bueno, queda mucha liga y tenemos que mantenernos en el nivel en el que estamos. Una liga que no la vamos a jugar fuera, porque nos quedan seis partidos fuera de casa. Sí, sobre todo partidos fuera de casa son muy difíciles y en el que tenemos que sacar los puntos sí o sí si queremos estar ahí arriba. Bueno, llevamos todo el año compitiendo muy bien fuera de casa y no me da miedo, pero bueno, sí me da respeto. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Nos vamos. Mañana más actualidad del mundo del deporte aquí a través de Telemotril, a esta misma hora, una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen ustedes bien y les espero mañana. Hasta luego. Telemotril. 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 Telemotril.